Hola a todos, soy yo, Hipster, y esta vez volvemos con historias con memes, y como podrán ver este video dura un poco más y espero eso cubra la semana que no subí nada, y antes de empezar pueden suscribirse y dar a like, y ahora si comenzamos. Su egrencia, para que se maquilla. Para estar más guapa. Y tarda mucho en hacer efecto. Cuando empiezas a hacer la prueba y te das cuenta de que no viene ninguna pregunta acerca de la vida del profe. Algo me dice, que en este baño nadie se siente cómodo. Cuando te subes a un autobús troll. Cuando le lanzas la pelota demasiado lejos. Soy el rey del mundo. Mira es igual a nosotros cuando éramos jóvenes. La fama, el dinero, el poder, cuando te das cuenta que no son lo importante ya es demasiado tarde. Que tengas mejor suerte muchacho. Cuando no le crees nada pero dejas que acabe su historia. Jódete pedazo de nub. Yo me foso a tu madre todos los días. En serio papá. Disculpa hijo. Cuando alguien se las da de asesino yandere kawaii y luego, se pone a llorar por un simple corte de dedo. Cuando uno de tus amigos comienza a cantar despacito. Amor, amarrame y haz lo que más deseas. Amor. Fouken, necesitamos un mueble para la televisión. Apenas llegamos a fin de mes. ¿Y no se te ocurre conseguir un mejor trabajo? Si tan solo me hubiese casado con tu amigo el rico, no puedes complacerme. Ya vale tranquilízate, que voy ya mismo. Te espero, cariño. Vaya, que pesada, ni que fuese para tanto. A la miércoles, me gastaré el dinero en vías. Más tarde esa misma noche. Fouken, ya has llegado, pero ¿y el mueble que te he pedido? Pues Trollen me ha llevado a un bar y... Bueno, tú sabes. Unos momentos más tarde. Gracias por la idea, Fouken. Te quiero. Mamá. ¿Qué pasa, hijo? ¿Me prestas el cargador? Claro, ¿para qué? Para metérmelo por él. Fouken, ¿me dices tu teléfono? El iPhone. ¿Pero qué número? El 5. ¿Qué diablos? Cuando eres un maldito genio del marketing. Adivinen quién tendrá superpoderes. Un hombre. Cuatro caras. Un hombre quería saber qué hacía su empleado de las 12 en punto a las 14 en punto. Y para ello contrata a un detective. Quiero saberlo. Le traeré los resultados mañana. Luego de investigar. El detective al día siguiente. Ya tengo los resultados. ¿Qué hace mi empleado durante ese tiempo? Toma su auto, va a su casa, hace el amor con su mujer, fuma uno de sus puros, y vuelve a trabajar. ¿En serio? ¿Qué empleado tan inteligente tengo? Creo que no me entendió. Le voy a tutear. Toma. Tu auto. Ya. ¿A tu casa? Pille un resfriado. Mis puertas chirrían. Señor, está en un sex shop. No hay necesidad de fingir. Qué gran piñata. Ah, le voy a echar agua. Los siguientes memes fueron enviados por Tomás Bustos y Juan David. Cuando le robas 5 pesitos a Juanito. Primero de diciembre. Primero de enero. Gracias por estar aquí. Sé que dije que el video iba a ser agosto más largo. Logré solo hacerlo por un minuto. Me hubiera gustado haber hecho más pero es lo que pude. Por cierto sobre los memes Pipe. Me envío uno pero no lo pondré porque hoy en día la gente se enoja por todo. Así que lo siento. Bueno, bueno que me desvío. Solo pasaremos a los saludos de esta semana. Esta semana los saludos son para TheHamer18442. Daniel Craft. Último a Sanicole. Y por último para Manuel Santiago. Espero les haya gustado este video. Y dejen su like para más. Nos vemos la próxima semana. Bye. La próxima semana. Gracias por ver el video.